Hola amigos, bienvenidos al bloque especial aquí en Sobre Ruedas, denominado TESTRAC. Hemos armado un circuito con toda la producción de Sobre Ruedas, aquí en pleno RACURA. Este fin de semana le toca el turno a la gente de Ford, representado en Paraguay, Porta, Peruvilla. Vamos a comenzar mostrándote cada una de las pruebas y explicándote un poco en qué consiste cada una y qué va a demostrar el vehículo en esa prueba exigente que hemos montado en este circuito denominado TESTRAC sobre Ruedas. Bueno, estamos con el encargado de toda la realización de esta pista que llevó realmente mucho tiempo. Luis, muchísimas gracias por estar en Sobre Ruedas. Muchas gracias, Alejo. Bueno, fue un trabajo bastante largo. Estuvimos trabajando más de tres meses en el desarrollo del proyecto, ¿verdad? La idea era generar algo que agrade a los clientes y a las marcas para hacer un evento único en Paraguay, ¿verdad? Esta es la primera prueba que tanto la Escape como la Ranger van a tener que sobrepasar. Denominada fosa en B, es una prueba de deslizamiento lateral. Por acá la Ranger comienza justamente a pasar por la fosa en B que te hablé recién. Aquí podrás ver como la camioneta al ir en zig-zag hacia el otro lugar. En algún momento la rueda queda en el aire y al activar el control de tracción el vehículo sobrepasa el obstáculo sin ningún problema. Se nota mucho la tecnología de este vehículo. Yo como dueño ya de la marca, ¿verdad? Tengo muy buena experiencia con esta marca. Bueno, en esta segunda prueba del circuito denominado Test Track sobre ruedas, es una curva a 35 grados. Y lo que busca esta prueba es mostrarle al cliente la estabilidad que tenga la Ranger o la Escape. Aquí vas a poder ver como la camioneta toma una inclinación más que interesante y muestra el control que tiene sobre el vehículo. Esta es la segunda prueba del circuito Test Track. La tercera prueba del circuito Test Track denominada Baden de Agua. Es una prueba en donde vamos a verificar el comportamiento del vehículo cuando nos toque justamente un lugar de estas características, una fosa con agua o un lugar con mucho lodo, con mucho barro. Ahí ingresa la Escape y lo que vas a poder comenzar a ver es cómo funciona el control de tracción. Una camioneta 1.6, fíjate con la facilidad, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el lugar que más te llamó la atención? Y el barro, el barro pasó, tiene cubierta lisa como ve ahí, increíble cómo pasó, no hizo falta ni buscar huella ni nada de eso. Estamos en la cuarta prueba del circuito Test Track y denominada Montículo de Ataque y Salida. ¿Qué significa? Justamente es una prueba de ángulo de subida y de control de bajada en donde lo que va a mostrar el vehículo es cómo puede atacar una subida pronunciada como esta y una vez arriba va a tener una bajada realmente considerable. Fíjense, aquí van a poder dimensionar la altura que tiene la pendiente con el vehículo y va a comenzar a bajar en forma controlada. Fíjense, el chofer lentamente va a ir bajando con la nueva Ranger. El andar es bastante suave y es una camioneta espectacular. La quinta prueba del circuito Test Track denominada Lomada es una prueba en donde pone realmente al límite todo lo que es amortiguadores del vehículo dado que estas maderas puestas en forma en V también lo que hacen es que el vehículo tome y exija mucho los amortiguadores del vehículo. Hay que pasarlo muy despacio. Fíjate cómo va saltando la camioneta y cómo se van exigiendo los amortiguadores. Muy extremo realmente la situación a la que se le pone y bien, responde bastante bien. ¿Habías tenido experiencia con la Ranger? No, nunca antes. La primera vez. Me pareció muy buena, muy cómoda y muy confortable estar adentro. La sexta prueba del circuito Test Track denominada Rampa en Paralelo. Ambas rampas están una más adelante que la otra en donde el vehículo en un momento queda con una cubierta como ven en el aire. El control inteligente de la Escape lo que hace es dejar de traccionar para darle potencia a las otras tres ruedas y de esa forma pasar. También llegó a nuestro Test Track aquí en Rackiura, es organizado por Sobre Ruedas, gerente comercial de Shell. Muchas gracias por venir, Gustavo. Sí, muchas gracias a vos por la invitación. Realmente este evento magnífico es estar realizando la oportunidad de la gente de probar los vehículos 4x4. Creo que es realmente una actividad que le gusta a mucha gente y nosotros no podíamos faltar. La séptima prueba denominada Arena, que es un lugar donde se va a comprobar el comportamiento del vehículo en una superficie suelta. Vas a poder ver con la facilidad que pasa esta camioneta, esta SUV con un motor 1.6. En Ruta es un verdadero crucero, en Ciudad es una compañía ideal en donde la comodidad que tiene es impresionante. Y si necesitas exigirla, no te va a dejar a pie, ¿viste lo que son las pruebas exigentes? Totalmente, muy exigentes, realmente es un vehículo recomendable para todos, moderno, dinámico y por sobre todas las cosas, con una versatilidad tremenda. La octava prueba del circuito Test Track, denominada Fosa de Piedras, va a comprobarse el comportamiento del vehículo en superficies irregulares. Aquí nuevamente la amortiguación y el despeje del vehículo se ven exigidos en esta prueba. Realmente un circuito muy interesante para probar estas dos máquinas, realmente ya la conocíamos la Ford Ranger, hoy tuvimos la oportunidad de probar la Escape y realmente es fantástico. Novena prueba del circuito denominado Olas, aquí con montículos de tierra, donde nuevamente la amortiguación del Escape va a exigirse al 100%, fundamentalmente por el despegue que tiene cada uno de ellas. Aquí finaliza el Test Track, todo el circuito creado aquí en Rakiura, por Sobre Ruedas.